Pata Juanma, pide falta Juanma, el árbitro no le concede la infracción, luego Juanma va y pisotea a John, la pelota es para el Atlas, pero para el Gallo, en saque lateral. Gerk y Benjamín Mora en pantalla, ahora Hernández le dice a Benja, tranquilo, tranquilo Mora, tranquilo estoy, marque nomás, ahí te ves en la toma preciosa. Sí, todo eso dijeron, partner, todo eso alcanzaste. Mira, mira mis antenas, mis antenas ayudan, mis antenitas de Benin, te diría el chapu, si no me río yo de mí. Hoy nada más el Gallo está cantando, está cantando, van a revisar algo René, y alguien habló, todos los jugadores, háganse para allá. Fernando Hernández es un gran árbitro, pero luego le sale lo prepotente y sí se me aloca a la Marco Rodríguez en su momento. A ver, aquí estamos viendo lo que un posible pisotón de Omar Mendoza. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Le hizo el Rascahuele. Creo que le hizo el Isla, ¿no? El Rascahuele. El Fabián Estal. Se va a ir, se va a ir Pablito. Es Omar, perdón. Omar Mendoza se va a ir René Trejo. ¿Y sabes por qué? Porque le hizo Cerrucho. ¡Ah, caray! Sí, así como te lo estoy diciendo. Bueno, Omar Mendoza dejará el terreno de juego. Parece que no, no lo había visto, no lo había visto el árbitro central. No lo puede querer. ¡Uno, dos! Y bueno, se quedan con diez los gallos. Una intervención más por parte del VAR. ¡Qué manera tan tonta de ganarte hoy en día una tarjeta rosa! O sea, esto en los tiempos de Fabián Estal lo podías hacer. ¡No había VAR! ¡Oy! No, no, no. Le estaba checando el aceite. A ver. ¡Oy!